Que ya quiero dejar de llorar todos los días, la angustia que siento ¿De cuándo te hace? ¿De cuándo? ¿De cuándo lloro? Sí Uy, pues desde el tiempo que tenemos, desde que venimos de este lugar, tres años, cuatro años, ha sido un martirio Sí, lo digo Sí, lo di en la angustia de saber qué va a pasar, que no se ven las cosas, y ahora mi esposo tratándome mal, gritándome, es una cosa insoportable Sí, hermana Bueno, usted de Cristo y merece ser libre, ¿no? Sí, sí, hermano, ya no aguanto tanta tristeza en mi vida, así, ya no, no es normal Pues yo miro a mis amigas, yo sé que eso es orgullo espiritual, cuando le llamo orgullo espiritual Pero yo miro a mis amigas que nunca han pasado lo que yo he pasado, así, yo también lo merezco Pues soy hija de Dios y merezco ser feliz Así es, los negocios han acabado todo, ¿no? Todo destruido Sí, todo Todo, todo La verdad, todo en mi vida siempre ha sido así, hermana Ok, hermana Bueno, usted dijo lo que es Cristo, hermana, es la clave de usted, usted va a ser liberada ahora, ¿ok? Amén Hoy estamos a mayo Incluso cuando el adolescente está en lo que es el amor y todo eso, pues sí, también me ha ido mal, hermano Me entré prácticamente en mi vida, todo lo he perdido, mi mamá le dio la herencia a mí, a mi hermano O sea, siempre he perdido cosas y yo no quiero seguir perdiendo más Así es, bueno, hoy es mayo 28 de 2014, estamos recién llegados de... Yo estaba, anoche, ayer llegué de... De Minnesota De Minnesota Ayer estoy de Minnesota, yo, tuve una semana En campaña, así que vamos a hacer celebración hoy, hermana, que usted está bien desesperado, ¿ok? Usted va a ser libre ahora, en nombre de Jesucristo, mi Señor ¡Gracias! ¡Gracias!